quieres saber cómo desactivar las notificaciones de threads pensas cómo hacerlo pues que en este vídeo porque aquí vas a saber cómo hacerlo pues lo primero que tenemos que hacer pues para poder quitar y que no nos lleguen las notificaciones de threads pues vamos a la aplicación da igual si estamos en android oios el proceso es completamente igual porque pues la plataforma es igual para todos los dispositivos y vamos a aquí pues estamos en el menú de inicio donde podemos ver todas las publicaciones que han publicado ya la gente en estas últimas horas y tendremos que ir a la parte inferior donde tenemos el menú de navegación después podemos estar en el inicio buscar publicar y tendremos que ir a la última opción donde tenemos el icono de la persona así que vamos aquí y aquí ya estaremos en el perfil de nuestro threads y bueno pues para poder desactivar las notificaciones sólo tendremos que irnos a la parte superior y vamos aquí y aquí tenemos la opción de notificaciones ahora tendremos que seguir estos pasos que os voy a decir ahora así que vamos a darle a notificaciones y aquí tendremos dos opciones una es pausar todas pero si damos a la pestaña sólo dejará pausarla hasta las ocho horas si esto os va bien bien si no si queréis pausarla de por vida hasta que no lo activéis otra vez pues tendréis que darle a cancelar y tendremos que irnos a hilos y respuestas y aquí en me gustas desactivado ponemos poner todos desactivado 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 y desactivado vale volvemos atrás y también tendremos que poner en cuentas que sigues y seguidores pues desactivadas 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 y aquí pues ya no nos llegaría ninguna notificación de la la plataforma de threads a nuestro pues pues aquí en nuestras notificaciones así que si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte y si tienes alguna duda comentarme en los comentarios adiós